Este dolor que yo tengo, si me pasara algún día Yo creo que mi corazón descansaba y no sufría Este dolor que yo tengo, si me pasara algún día Yo creo que mi corazón descansaba y no sufría Yo nunca pensé mujer, que tú me traicionaría Cambiaste a un hombre bueno, cuando menos lo creía Aunque en realidad en su amor, era la esperanza mía Aquel día que te miré, yo no sabía lo que hacía Me provocaba llorar, pero también me reía De ver que era con un güey, la traición que tú me hacías Este pasajito se lo dedico a mi amigo Arcadio Varón Y a Felipe Menezes Y los invito para que nos tomemos unos tragos en el delirio En las cantinas yo vivo tomando cerveza fría Pa' ver si puedo olvidar por la que un día yo sufría En las cantinas yo vivo tomando cerveza fría Pa' ver si puedo olvidar por la que un día yo sufría Yo sé bien que eres bonita, pero tú no me querías Hoy me alcanzo a recordar las caricias que me hacías Cuando me decías mi amor, tú eres mi única alegría Yo a usted no le echo la culpa, ni se ponga de creía Yo bien con un mal se paga, mi padre me lo decía Adiós, que te vaya bien, mujer malagradecía